Bueno, otro de los análisis, pero en este caso, ¿cómo puede ser el impacto en los mercados o en la economía? Exactamente, porque cada vez que se anuncia algo referente al futuro político de la Argentina, recordemos que con el gobierno de Mauricio Macri se tomó mucha deuda y a partir de allí, bueno, se trató de generar un acuerdo previendo que el futuro presidente sea Macri o sea quien fuera vaya a cumplir con esos compromisos fiscales para no lograr o no causar un desajuste financiero. Y bueno, lo cierto es que el anuncio de la fórmula Macri-Pichetto causó una buena reacción en los mercados, ¿no? Mirá lo que decía Alfredo Blanco. El precio del dólar, obviamente, hay un componente que tiene que ver con expectativas y con especulaciones, es un mercado muy sensible, tanto a lo que ocurre a veces cuando llegan noticias del mercado internacional como a situaciones políticas internas. El economista Alfredo Blanco dijo que la baja en la cotización del dólar de las últimas horas no es significativa y sostiene que se transitará sin grandes sobresaltos hasta las elecciones, pero afirmó que los anuncios políticos del martes tuvieron incidencia. ¿Tiene que ver con el cimbrón político de ayer, de los anuncios? Bueno, probablemente también hay una franja que está, digamos, afectada por lo que supone que va a ocurrir en la superestructura política. En la medida en que esos agentes piensen de que hay más posibilidades para una fórmula que aparezca como más amiga de los mercados, digamos. La fórmula Macri-Pichetto. La que anunció ayer el presidente. Además, Pichetto ha dicho públicamente, bueno, estuvo recientemente en los Estados Unidos y dijo públicamente que había que respetar, digamos, los compromisos. Bueno, me parece que eso probablemente también influya en que haya menos especulación hacia el alza del dólar. De todos modos, esto es, yo diría que de aquí hasta las elecciones, hasta que asuma el próximo periodo del gobierno, del gobierno que sea, sea el de Macri o sea el de Fernández, me parece que vamos a tener semanas donde hay, digamos, más volatilidad que otros, dependiendo también lo que ocurre en el mercado internacional. Yo lo que le diría a la gente que sigue el Canal 10 es que no debe alterarse demasiado, ni por las bajas, ni por las subas.